Vamos con unas curiosidades sobre la bandera de España. Para empezar, la franja amarilla es el doble de grande que las rojas. El escudo está hacia la izquierda porque así se podía ver en los barcos si no hacía viento. En el escudo, el león representa el antiguo reino de León. El castillo representa Castilla. Las franjas rojas y amarillas representan Aragón. Las cadenas, el antiguo reino de Navarra y por último la granada, el reino de Granada. El trículo de medio es la flor de lis, símbolo de los borbones. La corona del escudo representa la soberanía nacional y su condición de reino. Las columnas de los lados representan las columnas de Hércules con el lema plus ultra. Las columnas de Hércules se situaban en Gibraltar y representaban el límite del mundo conocido. En 1492, de la mano de Cristóbal Colón, España llega más allá de las columnas de Hércules descubriendo América. Más allá en latín se dice plus ultra y de ahí el lema. Por último, si te has fijado bien, las coronas de las columnas son diferentes. Esto es porque una corona es la de España y la otra la imperial, que hace un guiño a la época del imperio español. Si te ha molado el vídeo dale al corazoncito y sígueme para ver más así.